Sí, presidente, efectivamente desde el 14 de mayo no tenía la oportunidad de preguntar. Que teníamos en la congeladora. No se preocupe, presidente. Presidente de todos los mexicanos, soy Carlos Pozos. Si me permite, antes de formular mis preguntas, presentar un audio, un dato y una solicitud. Le pongo… Es breve, compañeros. Les va a gustar. A ver, explícanos qué quieres. Este audio es de Joaquín López Dóriga, quien tiene ya la capacidad de leer su pensamiento, su mente. Dice que usted le ha llamado a los medios, pinchas medios. La verdad es que eso es mentira. Pero él tiene la capacidad de leer y dice que usted así piensa de los medios. Bueno, presidente, agradecerle a usted, presidente, porque se ha formado una nueva hermandad, una nueva hermandad de youtuberos entre Chargo Político, Campechaneando, Nopal Times, Sin Censura, Chapucero y su servidor, Lor Molecula. Gracias, señor presidente. Tenemos una audiencia de 8 millones de personas. Presidente, también solicitarle, pues, como me dijo, que no era posible la manita de Dominoa allá en Palenque, si pudiera ser una manita aquí en Palacio Nacional. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Perfecto. Dependientemente, si jugamos Dominoa aquí o en Palenque, decirte que te estimamos mucho, para hacerlo en primera persona, te estimo mucho, mereces todo mi respeto. Eres mi amigo y eres un agente que te dedicas a tu profesión, que lo haces con gusto, se ve, y para todo en la vida se requieren ganas y se ve que tú tienes ganas. Y larga vida te deseo. Gracias por su palabra, señor presidente. Inicio con…